Los castillos se quedaron solos sin princesas ni caballeros solos a la orilla de un río vestidos de musgo y silencio a las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo espían salones vacíos abandonados terciopelos Ciegas sueñan las armaduras El más inútil de los sueños reposan de largas bandallas se miran en libros de cuentos Los dragones y las animañas no los defendieron del tiempo y los castillos están solos gristen de sombras y misterios Música 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 Gracias por ver el video.